Piñetas Navideñas Galletas decoradas Utilizaremos un molde de silicón de forma semicircular y un cortador de estrella para la galleta. Derretimos un poco de Candy Melts con un poquito de manteca vegetal y lo llevamos al microondas en lapsos de 15 segundos hasta conseguir la consistencia deseada. Colocamos un poco de Candy Melts en el molde de silicón y con ayuda de una cuchara esparcimos perfectamente hasta cubrir todo el molde y lo llevamos a la nevera por 5 minutos y repetimos los pasos con Candy Melts rojos y Candy Melts Cafés. Desmoldamos el verde, el rojo y el café cuidadosamente. Rellenamos con sprinkles y con un poco de royal icing. Pegamos el semicírculo de chocolate a la galleta y repetimos los pasos con la café y con la verde. Con ayuda de un pincel esparcimos glicerina comestible sobre el chocolate y aplicamos diamantina comestible con ayuda de un pincel limpio y seco dando movimientos circulares. y repetimos los pasos con la roja ¡Gracias! 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 Y con la café y hacemos unos detalles con royal icing utilizando una punta de estrella ¡Gracias! 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 Ahora con una punta de estrella de menor tamaño hacemos muchos besitos con royal icing de tus colores favoritos. El orificio también se puede hacer antes de herniar la galleta. Para hacer las mechas de las piñatas hacemos un triángulo y lo rellenamos de tiras. Y dejamos secar por completo antes de despegarlas. Ponemos un poco de royal icing en la punta de cada pico. Y pegamos las mechas. Ya que está seco, retiramos el papel de cocina. Se repite el procedimiento y las piñatas restantes. No te olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!